Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Ciclismo? Aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes para brindarles la mayor y mejor información del maravilloso mundo del deporte de las bielas y los pedales, como siempre, Costa Ciclismo comprometidos con todos nuestros oyentes, suscriptores, televidentes, fans, seguidores, en materia de noticias. Pese a que la temporada ya es baja, nos queda una sola competencia por realizar este año, que es la Vuelta a Costa Rica. Aquí tenemos las noticias de último momento en este canal, que no solamente es de resúmenes de carreras, también de noticias, de datos, de entrevistas y de videos, por supuesto. Mire, Alexander Vinokurot ha roto el silencio, el jefe de la Astana ha hablado del caso Miguel Ángel Superman López y ha sido directo con el ciclista colombiano y su salida del elenco de Casa Astana. Que dijo Alexander Vinokurot, ¿qué va a pasar con el Astana? Va a traer nuevo ciclista. ¿Cómo están las cosas? Le vamos a apuntar. Y bien, mis amigos de Costa Ciclismo, muy amables a todos por la sintonía, muchas gracias. Dale like al video, suscríbete a Costa Ciclismo, recuerda activar la campanita para que te lleguen las notificaciones y de esta forma puedas acceder directamente a los videos de primera mano. Recuerda también que puedes ser miembro del canal, ¿cómo así? Miembro de Costa Ciclismo. Fácil, dale click al botón unirme, ahí encuentras tres opciones, escóge la que mejor te parezca y nos colabora. Y también recuerda que este fin de año tendremos el premio mayor sorpresa a todos nuestros oyentes. ¿A quiénes? A los que se suscriben al canal, a los que tienen la campana activada. Ojo, los que comentan los videos todos los días, los que le dan like a los videos todos los días. A esa gente la vamos a premiar aquí en el fin de año para que tengan un aguinaldo y un fin de año premiados en Costa Ciclismo. Alessander Vinokurot ha hablado y fue directo, señores y señores, en relación a Miguel Ángel Superman López. Recuerde que Vinokurot y su equipo de la Astana están realizando pretemporada, o mejor dicho, se han encontrado por primera vez para lo que va a ser la planificación del año 2023 en territorio español, exactamente en Altea. Allí estaba también Miguel Ángel Superman López cuando recibió la noticia el pasado viernes y tuvo que abandonar la concentración del equipo. López recibió la noticia el viernes y la entregaron el día lunes a la opinión pública. Bueno, Vinokurot ha hablado con los medios internacionales presentes allí en esa concentración y ha dicho que, evidentemente, la salida de Miguel Ángel Superman López ha afectado al equipo. Los ciclistas se han resentido ante la ausencia de un capo como Miguel Ángel Superman López. Claro, él no lo ha dicho en este sentido porque Vinokurot habla casaco, se defiende un poquito en inglés y habla muy poco español. Pero sí ha dicho que el equipo se ha resentido como es normal, como es natural, ante la salida de uno de esos capos. Y además fue directo con Miguel Ángel Superman López. Dijo Vinokurot, todos los ciclistas cuando firman su contrato se comprometen a ciertas reglas. Y López ha fallado a esas reglas. No hay nada más que decir, señaló Alexander Vinokurot. Directo, preciso, macizo y conciso. Así lo ha dicho el excampeón de la ruta olímpica en Londres 2012, donde, ¿se acuerdan?, derrotó a nuestro colombiano Rigoberto Urán en un descuido del gran Rigoberto. Uno de los pocos descuidos que tiene Rigoberto en su vida. Ese día lo pagó caro con Alexander Vinokurot. No ha dicho o no se manifestó acerca de un posible reemplazo de López. No lo dijo. Es decir, dejó en el aire esa pregunta. Y, atención, ha dicho que la información que ha entregado en su momento de la Astana es la información que van a seguir manejando, que no van a tener mayor comentario. Porque, hombre, le preguntaron de dónde habían sacado esa información. Es un tema confidencial. Evidentemente, él no iba a responder esa pregunta en relación a dónde sacaron la información. Solo manejan ellos con la gente de los gentes que controlan el topaje a nivel mundial y con la Unión Ciclista Internacional. Señoras y señores, yo creo que el tema López y el tema Astana está completamente cerrado para ellos. Para López no, pues López va a interponer gestiones legales hasta que no se le compruebe lo contrario para tratar de hombres que le reconozcan el contrato que recientemente había renovado en el mes de noviembre debido a su buena actuación que tuvo en la Vuelta a España. Así está la cosa, señoras y señores. También dentro de esa conferencia, dentro de ese intercambio de comunicaciones entre los ciclistas y la prensa internacional, allí suscrita en esa localidad española pendiente de la Astana, ha hablado Harold Tejada, que es uno de los jóvenes valores latinoamericanos que tiene este equipo ya en su cuarto temporada con el equipo kazajo. ¿Cómo pasa el tiempo? Harold Tejada tendrá que seguir consolidándonos en el equipo. Porque aparte de Tejada tenemos al ecuatoriano Harold Martín López quien estará debutando con el equipo kazajo en la World Tour en el 2023. Pero Tejada ya le lleva una diferencia. Una diferencia en cuanto a experiencia y en cuanto a conocimiento del equipo Tejada ha manifestado, este año voy a ser giro de Italia y vuelta a España. No va para el tour de Francia. Nuevamente repite las dos grandes el hombre de Pitalito en el departamento de Huila con el elenco kazajo. Le preguntaron sobre la salida de uno de los capos y es exactamente algo que le tocó a Tejada diciendo que era muy duro ese. Era muy duro, pero que el equipo, señoras y señores, tiene capos importantes como Gianni Moscón, ¿verdad? Que es un corredor italiano que, bueno, la temporada o esta temporada de 2022 le fue mal pero es un hombre que cuando está bien produce resultados. Igualmente, Alexei Lusenko, otro de los hombres interesantes, creo que va el que va a reemplazar a Superman López. Si el Astana no trae ningún otro ciclista por ahí, pues suenan varios, entre ellos Nairo Quintana, pero este es el hombre que va a tratar de suplir la ausencia de López, Alexander, perdón, Alexei Lusenko. Y el otro es Luis León Sánchez, que no es capo, pero las carreteras que tiene, su experiencia con el equipo, lo señalan como un hombre el cual seguir para la temporada 2020. Así que, mis amigos de Costa Ciclismo, la reacción entonces de Binocurod, las competencias que va a hacer Harold Tejada en esta emisión informativa digital de Costa Ciclismo. Aquí le dejamos el último video que hemos producido para todos ustedes para que sigan conectados con nosotros. No olvides dejarnos tu like, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Chao, nos vemos.